Si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, descarga la app como Securex Perú o entra a www.securex.pe. Utiliza mi cupón TIEMPO por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más. Era el momento de decir, ¿sabes qué? Ahorita somos un equipo chico. Tenemos que afrontar como un equipo chico. Gente, nueva edición de TIEMPO muerto. El invitado al día de hoy tiene el mejor gol que he visto yo en un clásico. Centro Bolchese la agarró de volea, la clavó en un ángulo. Uno de los mejores goles de la historia de los clásicos y el que mejor, a mi entender, es el que más me ha gustado, el que he visto dentro de un estadio de fútbol. Henry, el pato Quintero. Henry, un placer, por supuesto, que estés con nosotros. ¿Qué tal, Jan? Un placer también. ¿Cómo? ¿Se practica eso? Se practica. Pero no fue ensayada, ¿no? No fue ensayada. El chato siempre dice que fue ensayada, pero son de broma, pero no, no fue ensayada. Porque yo era el encargado de sacar los córneles. Solo que ese córnel viene de un primer otro córnel que yo lo saqué, que era de Occidente con Sur. Viene de la jugada y justo va para el otro córnel. Y yo ya no quería ir hasta allá. Claro, el chato es de eso donde va y yo quedo en su lugar. Porque él quedaba de rebotero. El otro no lo hacía ni a bala. El otro la tenía en la tribuna. Sí, de repente. El chato no tenía fuerza, creo. No, la agarró, la voló tremendo. Y en ese mismo día es el gol de Farfán que se había llevado con el taco, ¿no? Eh, no, no, ese es otro. Ah, no, ese es otro partido contra el chiquito Flora. El otro es contra Pablo Pérez. Correcto, contra Pablo Pérez. Y la volada la hace más espectacular. Sí, la volada. El arquero colabora. No sé, Pablo ya voló, creo, por compromiso. Claro, o sea, no le iba a sacar. Porque era complicado. Pero le hace más linda, hace más lindo el gol a que se quede parado. Cuando el arquero se estira siempre el gol lo hace más lindo, más estético, se podría decir, ¿no? Tremendo golazo. Y tienes varios con camisetas de alianza. Recuerdo uno en Batutea Cristal. A Cristal, que es un lugar. Que Jefferson encara por izquierda, la saca para atrás fuera del área y le pegó, no, le pegó fuertísimo a derecha. Pero, ¿se practica? O sea, a ver, ¿la pegada la practicabas? Mira, a mí siempre me gustó tratar bien la pelota. A mí siempre me gustó el juego, o sea, no tan que conducir, sino la pelota bien tratada. Se practica el golpeo y lo vas perfeccionando. Siempre yo soy un jugador, fui un jugador de pegarle bien a la pelota, cambio de frente, con dirección y todo eso. Y después se practica el día a día. Y el atrevimiento, porque en un momento le puedes pegarle y le puedes ir arriba. ¿Cuántas se me han ido de arriba? Pero tener la personalidad para seguir pegándolo. No tener la miedo al ridículo, a que se puede ir a la tercera bandeja. Y tener la personalidad, porque después te van a criticar también. Ahora, ¿quedan cada vez menos Henry Quinteros en el fútbol? Creativos. Sí, han ido desapareciendo. Acá hemos conversado con Manco, hemos conversado... Correcto. Y hemos hablado de que se ha perdido esa... El típico 10, se puede decir. El típico 10, ¿no? Justo yo he sido, creo que, las últimas generaciones que terminé jugando en primera línea volante. Y desde ahí ya desaparecieron, creo. Ahora Concha, que prácticamente para mí es un jugador más detrás del punta. Ya está jugando en primera línea volante. Pero Jairo, por ejemplo, no le pega tanto al arco. De lejos. Pero tendría que. Tendría que. Tendría que. O sea, es por eso te digo. Depende de la personalidad de él, de que le pegue y se va. Pero después practicarlo, practicarlo y seguir atreviéndose. Porque ha hecho un gol, le vi en el San Martín. Y después era el área que le pegó muy bien. Y me hizo... Me acuerdo que justo me entrevistaron y me hizo recordar que uno de los goles parecidos a los míos. Y el 10 ha mutado, ¿no? Porque no pasa la U, por ejemplo, Quispe. Sí. Es un 10 distinto, ¿no? Es un 10 como ustedes clásicos, que era el pase-gol. Él es un 10 más encarador. Más encarador. Es más como... Salganla, tranquilos, no van a saltar ahora. O sea, cuando Messi jugaba detrás del punta, tipo de enganche, quizás no era de meterte... Bueno, Messi es un crack. No era... Pero no... El pase filtrado. El pase filtrado, sino era más encarar y venderse por el medio. Más me hace recordar a veces a Reiner Torres. Que tiene que Reiner agarraba de repente de tres cuartos y encaraba y soltaba. Quispe tiene algo de eso, ¿no? Quizás. O sea, son odiosas las comparaciones, pero a veces me hace recordar a Reiner. Pero no es el típico 10, yo creo, ¿no? O sea, yo... Con pase filtrado, no, no. Con pase filtrado. Porque el típico 10 es el que por partido te pone mínimo tres, cuatro pases de gol caralar. Más característica de 10 tiene Calcaterra que aquí, por ejemplo. Correcto. Yo era feliz más el pase gol cuando dejaba a mis compañeros pase gol que con gol. Te lo puedo decir la verdad. Yo era más feliz. Yo tenía que salir por partidos tres pases gol o cuatro pases gol. Me gustaba eso más. Más de asistidor que de atorado. Pero en línea general, después, hace poco, el año pasado, viendo estadísticas, estoy en el top 10 de máximo goleadores de Alianza. Ni lo sabía. Bueno. Estoy en el puesto 10 ahí raspándonos, metiéndome. Con setenta y tantos goles. Mi hermano, o sea, vio en una revista, vio algo y me lo mandó por foto. La verdad, yo soy cero estadística, ¿no? Pero estar en el top 10 de goleadores de Alianza Lima, o sea... Habla, habla bien. Sí. Ahora, vamos a retroceder en el tiempo. Antes que nada, señor Coso, ¿qué haces en tus tiempos muertos ahora? Mira, ahora justo me han invitado a participar en un programa deportivo. El canal es el Canal Tribu TV. El programa se llama Linterna. Ya voy más de 100 programas. Me invitaron como para comentar, para esto. Y quedé en la conducción ahí con unos compañeros. Y estamos ahí. Y me gusta. Y cuando estás fuera del mundo fútbol, ¿a qué haces? Después tengo un centro de entrenamiento que yo mismo entreno. Yo perfecciono a los chicos que están en Copa de Hora, gente adulta también. Y después con los hijos. Los hijos ya ahora, lo que antes hacía mi viejo, se podría decir con mi hora. Yo soy. Lo llevo a mi hijo al entrenamiento. A mi hija a sus clases. En general ya, soy feliz haciendo eso. Disfrutando de la familia. Claro, porque a veces he perdido muchas cosas con mi hijo en el tiempo de cuando había estado siendo futbolista profesional. Los fines de semana, mi esposa era papá y mamá. Porque tú salías viernes, regresabas domingo o regresabas lunes. Te pierdes días del padre, te pierdes festividades. Te pierdes muchas cosas y yo soy mucho de familia, de estar con mis hijos. Me hablas de familia, ¿cómo fue tu niñez? Cuéntanos, ¿qué recuerdas de tu niñez? De los mejores, del barrio. Yo soy de Barranco, la niñez fue una de las mejores. Mi papá ya falleció, una de las policías de investigación en lo que antes era la PIP. Papá y bueno. Hay que chaupear en la PIP. Sí. Y después, lo que pasa es que mi papá siempre trabajó en el servicio de inteligencia y era más de provincia. Y en el barrio, jugando hasta que apareció la Alianza, pues a los 12 años, ya fui feliz. Jugando al fútbol siempre fui feliz. ¿Cómo llegas a Alianza? Por intermedio de una tía, que su hijo ya estaba en Alianza, que llega a ser primo lejano de Jairo y Olegario. Y me veía a jugar y me decía, sobrino, vamos para que te pruebes, vamos para que te pruebes. Y fui a probarme. ¿Pero siempre técnico o...? Sí, más técnico que encarador. Encarador. Por eso yo lo comentaba de que si antes hubiera habido profesionalmente el fútbol 7, yo creo que hubiera jugado más. ¿Me confesó fuera de micrófono que te gusta jugar más fútbol 7 que fútbol 11? Sí, siempre me gustó. Yo participaba en los campeonatos de barrio de Fulvito, todo eso. Siempre me gustó a mí. Porque me gusta estar mucho tiempo en contacto con la pelota. Pero en su momento no se daba, ¿no? No se daba participar en campeonatos de barrio, de Fulvito, en pista. Y bueno, se dio lo del fútbol, me fui a probar, me quedé y ahí hice toda la carrera. Y me hablaste de tu papá que trabajaba en la policía de inteligencia. ¿Y tu mamá? Mi mamá, mamá de casa. ¿Te respaldaba? Sí, era la que mayormente estaba en casa, ¿no? Mi papá estaba en provincia, tenía que estar, pues, de repente... ¿Y quién recibía más golpe? ¿Tú o Román? Nunca, solo una vez recibí un golpe. Nunca, nunca, nunca. Éramos traviesos, todo, pero mi papá te hablaba con mi mamá, o sea, ya. O sea, te movía, ¿no? Claro, policía, investigación, mamá, no te metí con grites. Te movía, o sea, y eso es un poco de que yo rescato eso de mi viejo, ¿no? Que siempre me habló y me dijo lo bueno, lo malo y ya está. Pero una sola tanda me metió para acordarme toda la vida. Aprendiste. Sí, claro. ¿Pero por qué? ¿Te acuerdas por qué? Me acuerdo, estábamos jugando en el barrio y una amiga, entre comillas, chiquita, nos molesta, nos quita la pelota y yo justo agarro un palo y volteo y le reviento la cabeza. Pero no para tirarle. Claro. Si no era para... Había tirado la pelota y hago así como... Y ella pasaba, paca, y le reviento. Y la clásica, vienen a quejarse y tu viejo estaba ahí, justo estaba ahí, mi viejo. O sea, claro, justo, está en el libro, no tengo la rincha. Viene a quejarse y estaba ahí. Y escuchó todo esto papá y de frente. Y después se entera que fue casual, pero ya me había... Me metí un poco en la patada que hasta ahorita me recuerdo. ¿Y investigó tarde? Claro. Ahí sí no investiga, en casa sí no investiga. Primero repartió. Pero bueno, te quedó a negros. Me quedó, sí, marcado. O sea, nunca más nos tocó, nunca nos tocó. ¿Y entre Ronald y tú quién era más bravo? Él es más travieso, él es más juguetón. Hasta ahora, o sea, tú lo ves y juega al fútbol profesional, lo patean y se ríe. O sea, él es más... Yo soy más, un poco, más serio, ¿no? Que llevo las cosas más con calma. Quizás él es un poco más extrovertido. Llegas a Alianza, me decías, a los 12 años, empiezas tus divisiones inferiores. ¿Qué recuerdos de la niñez jugando al fútbol en el equipo de tus amores? Primero que solo se entrenaba los sábados. Entrenábamos solo los sábados que te juntabas, participabas de un entrenamiento y un partido. Siempre era. Y nos necesitaban de sábado a sábado. Hasta que ya tienes los 14, 15 años donde empiezas a entrenar más seguido. Donde empiezan ya los campeonatos. Pero los mejores, los lindos recuerdos, los viajes. Entonces, en general, Alianza me cambió mucho, me cambió muchísimo. Ahora, yo digo que lo hermoso que tiene el fútbol es que puede vincular distintas clases sociales. Y uno se encuentra con realidades distintas. ¿Qué realidades veías tú que decías manja? O sea, que te sorprendían para bien o para mal. Primero los pasajes. Que compañeros que venían de Chosica, porque tenía tres compañeros que venían de Chosica. Y que mira a qué hora salían de su casa para cumplir los entrenamientos. O a qué hora llegaba, ¿no? El sacrificio que hacía. Víctor Reyes, uno de esos es Víctor Reyes, que llegó a ser técnico de Alianza. Sí, claro. Después Jesús Cisneros. El arquero. El arquero. Y Canales, que no llevó tanto a nivel profesional. Pero el sacrificio que hacían puede ser increíble, ¿no? Y el día a día, tú mismo lo has dicho, diferente. Pero creo que el 90%, el 95% de futbolistas, creo que venimos de condición media-baja, ¿no? Condición era media. Sí, media-baja. Nunca me faltó, eso sí, pero tampoco me sobró. O sea, que ser conscientes en ese tiempo, el sueldo del policía de investigación y de la PIP no es que era el sueldo, ¿no? Y solamente trabajaba papá para cuatro hermanos. Pero, a ver, cuando empiezas a ver esas cosas creo que no le da más valor, ¿no? Correcto. Quizás a los 12, 13 años no le das valor. Pero más adelante sí. Más adelante sí. Vas creciendo y tú vas, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es lo que están haciendo tus padres para valorar lo que es? Para tener el pasaje para ir a entrenar, para tener los chimpunes. Porque antes te comprabas tú los chimpunes, te comprabas tú tu ropa. Quizás ahora los chicos, los tiempos han cambiado que se realicen. Los chicos, 13, 14 años, 15 años ya tienen auspicio. Sí, es verdad. Ya tienen auspicio los chicos. O por último ibas a un jugador porcional y te regalaban. Antes no. Antes era, y tú empiezas a valorar mucho después lo de tu familia. Pasan los años y llega el debut. ¿Cómo se da el debut? El debut se da en los 98. Yo en el 97 soy promocionado con varios chicos de mi promoción. O sea, de la 7-7 de Alianza. Con Pinto, me acuerdo. Pero la primera frustración más grande, entre comillas, en tema fútbol fue en la Sub-20. Yo hice todo el proceso de la selección Sub-20. Y tres días antes de viajar me dicen que no. ¿Quién te dice que no? El técnico era Rafa Castillo. Y desconvocan a cuatro chicos, faltando dos, tres días. Hice todo el proceso, desde inicio hasta antes de Navidad, que justo dio la lista definitiva. Hice todo el proceso, me quedé todo el año. Y hoy fue la frustración más grande, ¿no? Y decía si estaba preparado o no estaba preparado para jugar fútbol, ¿no? Decía. Ah, te cita la duda. Claro, hasta eso te cuestionas un poco, ¿no? Bueno, llega, me invitan a la pretemporada con Jorge Luis Pinto. Voy en el 97 cuando Alianza sale campeón después de muchos años. Voy a hacer la pretemporada y llegamos después de la pretemporada. Y a las dos semanas Pinto de nuevo me dice otra decepción más. Me dice que no me iba a utilizar a nivel profesional y que tengo que regresar a mi último año de juvenil. En Tiempo Muerto cuidamos nuestra sonrisa en Family Dental Salazar. Agenda una cita tú también. Son profesionales con una atención excelente en un ambiente muy cómodo. Y si dices que vas de parte de Tiempo Muerto, obtendrás descuentos y promociones. Gracias Family Dental Salazar. Desde diciembre a prácticamente febrero fue duro y bueno, hasta que dije no, voy a seguir, voy a seguir, pues viene lo de Ospina, que viene a agarrar el Bella Esperanza. Jugamos el Bella Esperanza y el siguiente año ya Pinto ya nos sigue, nos sigue en Alianza, el 98. Y ahí es donde Ospina sube algunos jugadores, entre esos estaba yo, sube cuatro o cinco jugadores. Y ahí es donde se me da la oportunidad del torneo de clausura debutar. Con Ospina. Con Ospina, pero circunstancias, Puchungo estaba ahí, en mi puesto estaba Puchungo, Juan Saavedra, Lino Morán. Estaban jugadores, yo era el cuarto, el quinto en mi puesto. Hace poco le metiste un pase gol a... A Zampi, a Saavedra. Sí, sí, sí. Y bueno, justo se lesiona dos, Lino Morán no sé qué tiene, que no llega al entrenamiento, cosas así. Y el primer partido del clausura es donde debuto. ¿Clausura del 99? 98. Del 98, sí. Sí, del 98 es el primer partido, justo el primer partido del clausura donde debuto. Ganamos 3-1 con Ciciano en Matute y 2-2 pases gol. Y ahí se presentó la oportunidad y después ya fue. ¿Te pasó sentir que en Alianza arropan a los jóvenes? Sí. A diferencia de otros equipos. O sea, ¿les tienen más paciencia, por así decirlo? Más paciencia, más, no sé, o sea, me ha tocado estar en otros camerinos, pero lo de Alianza no es que lo diga por ser hincha, sino es íntimo, lo arropas, lo cuidas. Quizás por lo que nosotros también hemos pasado por eso, ¿me entiendes? Entonces, esos te van dejando enseñanza. Uno que me marcó a mí mucho, eso fue Pepe Soto, de arroparlo, de tener la tranquilidad, de hacer los desayunos adentro del camerino para que chicos que alguno no tiene la posibilidad de tomar desayuno en casa, lo llegue a tomar. Y eso mucho te enseña, la verdad. Me mencionas a Pepe Soto, ¿qué jugador fue referente para ti en el vestuario? Porque, a ver, el fútbol es un camino de vida en el que tú empiezas como juvenil y con el paso de los años vas a llegar a ser un referente. Correcto. ¿Qué referentes te marcaron como para que tú luego seas referente del equipo? Por eso, Pepe me marcó mucho, Pepe me marcó mucho. Pepe tenía el ojo de cuando llegaba un compañero, llegaba un chico, lo miraba y se daba cuenta que pasaba algo. Dos veces pasó conmigo, que su sitio donde él estaba me miraba y me decía, me hacía así, como diciendo, ¿qué pasa? Y se daba cuenta. Y tenía una conversación contigo, si estaba en sus posibilidades. Resolverlo, lo resolvía. Si tú ves la generación de Jefferson, del Zorrito, Carlito Fernández, Guali Sánchez, esa generación lo quiere mucho a Pepe. Porque Pepe hizo mucho, mucho por esos chicos y mucho por Alianza. Vamos a suponer, los premios, Pepe los aguantaba, se los llevaba a su casa y le decía, ¿qué te falta? Ah, falta esto. Compra esto para tu mamá, para horno, lavadora, todo eso. Hacía mucho. Ya, y... Y después cuando te tenía que exigir, te exigía. Agarraba el palo y pregúntale a los chicos, ¿ah? O sea, pregúntale a los chicos, si tienen oportunidad después de entrevistar, agarraba el palo y pregúntale. El palo de Pepe Soto, ¿no? Sí, pregúntale. No, no, sí, si alguno me ha contado. Manco nos dijo, ¿no? El palo de Pepe, el tío Pepe, decía. Sí. Ahora, Cucurucho también. Claro, o sea, hay muchos chicos que han pasado y cuando te tenía que exigir, te exigía. Y cuando tenía que arroparte... ¿Te sacudió alguna vez? A mí no. Pero sí tuve buenas conversaciones con él. Quizás yo ya estaba un poco más grande cuando él llega. O sea, yo ya no era juvenil, ya tenía algunos partidos en primera cuando él llega de México. Pero pese a ello... Pese a ello, o sea, yo siempre fui respetuoso, ¿ah? Yo siempre fui respetuoso. Quizás ya había tenido 50, 60 partidos en primera, pero siempre me gustó respetar. Primero a las personas en general, pero después ya Pepe venía de México con un recorrido muy importante. En la selección, en México y todo eso. Ahora, lo he dicho y lo hemos conversado con Leable, lo hemos conversado con Curucho. Es más jodido el futbolista hoy día, ¿no? Sí. Es mucho más complicado, tiene muchas cosas en las medias. O sea, recuerdo, y lo voy a decir abiertamente, Tomás Costa era... No lo voy a comparar con Pepe Soto, pero Tomás Costa en Alianza, era un jugador que... Fútbolista que jugaba poco, porque dice que jugaba poco, alternaba poco en Alianza. Pero que le daba consejos a algunos jugadores. Sí. Y de repente apareció un papá y le dijo, con la plata y mi hijo no te metas. O sea, bueno. Después se te terminó sabiendo dónde está el hijo y por algo Tomás Costa jugó en el Porto, ¿no? Digo, nada más y nada menos. Más allá de que futbolísticamente a mí mucho no me ha llamado la atención. Pero cada vez es más difícil, ¿no? Hablarle a un chico, ahora le hablas a un chico y... O sea, te puede matar tranquilamente lejos. Sí, ya ha habido varias faltas de respeto, se podría decir entre comillas, ¿no? Pero lo que ha cambiado creo mucho es esto. En el tema de vestuario, te digo, ¿no? Quizás esto es bueno, pero en el tema de vestuario, antes tú podías almorzar, tener la cena sin esto al costado y compartías. Lo conocías un poco más a tu compañero. Una sobremesa. Apareció esto, apareció en las redes sociales y terminabas, ya aprovecho, no te desaparecías. Y un poco que algunos técnicos quisieron desaparecer el celular en la mesa. Algunos podían, algunos no. Y desaparecer los técnicos. Me tocó estar en... Lo que pasa es que justo a mí me tocó estar en... En el cambio, ¿no? En el cambio, en la transición. En todo ese proceso. Quizás era chico yo cuando no existía esto, cuando se compartía, se hacía sobremesa, que tenías que pararte cuando eras el último, el último todas las que te parabas. Y después me tocó estar a mí, siendo ya referente, siendo capitán, con varios chicos. Con As, pues, Sergio Peña, Jordi Reina. En ese proceso que eran de que los chicos aparecieron así en... En manada. Se podría decir, pues, en manada. Aparecieron más de 10, 15 en nivel profesional. Y algunos que éramos los adultos, que en ese problema que hubo de alianza, que sacaron a varios chicos, sacaron a Johnny del Montaño, a José Carlos Fernández. Yo era un poco que los aguantaba, pero apareció eso y cambió muchas cosas, ¿no? Los consejos eran muy... Eran muy reacios al consejo. Eran muy reacios. O sea, tú les podías decir, ¿sabes qué? Ahora vas a mi habitación, quiero hablar contigo. A veces aparecían, a veces no. ¿Te pasó que alguna vez algún chico te faltara el respeto? No. No. Gracias a Dios, no. De que me escucharon y que me dijeron ahí nomás. Pero nunca me faltaron al respeto, la verdad. Cuando practicas deporte, es esencial tener una zapatilla que te siga el ritmo. Por eso, elige Joma. Elige excelente calidad y tecnología de punta al precio que buscas. Joma, solo por deporte. Temporada 2020. Es inevitable hablar de ello. Futbolísticamente, alianza fue un desastre. En la cancha se perdió la categoría, más allá de lo que luego sucedió. Tuvimos aliados acá. Y me quedó con una frase, le hago que va a ser difícil que se me aburre realmente. Le hago, tiene un par de frases ahí que me quedaron marcadas. Como por ejemplo, el Twitter es el patadizo de los cobardes. Algo que coincido totalmente. Y la otra fue, estos chicos, cuando le hablé de liderazgo, porque alianza le faltaron líderes, me dijo, estos chicos flacos te prendían un cigarro debajo del agua. ¿Crees que en esa temporada, si hubieran habido referentes, eso no sucedía? Yo creo que sí. Porque alianza creo que le faltaba un punto, dos puntos, sobre seis, siete partidos, no recuerdo bien. Que eran seis, siete partidos que tú necesitabas dos puntos, entre comillas. No lo pudo hacer alianza. Quizás ese era el momento de decir, sabes qué, ahorita somos un equipo chico. Tenemos que afrontar como un equipo chico. ¿Cuáles son los equipos chicos, entre comillas? Te paras bien atrás, tratas de buscar el empate, tratar de salir adelante, sabiendo que no tenía los jugadores para hacer algo. O sea, pero a veces tú tienes que darte cuenta que tu equipo no responde, no responde, no da más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pararme bien atrás y buscar el empate, sumo un puntito. Después voy a otro partido, sumo un punto, sumo un punto. Lo que pasa es que veía que no tenía reacción. Tú alianza ese año le hacías un gol y desaparecía alianza. Y ganaron un partido contra Melgar y algunos salieron. Y creyeron, pensaban de que ya estábamos. Y que podían pelear a clausura. Correcto, o sea, yo creo que ahí se manejó mal. Mi concepto, mi criterio, porque ya era un hincha más. Ya era un exfutbolista más, estaba afuera. No sabía qué es lo que pasaba. Pero tú veías que no reaccionaba. Alianza no tenía una reacción. Y tú, a ver, en Alianza, cuando la pelota quemaba, había que dársela a Quinteros. Porque sabían lo que iba a hacer. Porque el futbolista, yo siempre digo, cuando nosotros jugamos, la pelota quema y quedármela a mí, muchachos. Tranquilos, la enfriamos, la ponemos debajo de la suela. Cuando la pelota quemaba en el 2020, no la quería agarrar nadie. Correcto. ¿Por qué pasa eso? Ese es un tema de personalidad. Un tema de evitar de repente el error. De evitar de que, no sé, entre comidas yo fui culpable. A mí me quedé sorprendido en el penal que pateás, pues. Creo que había otros jugadores que asumían los partidos. Porque siempre hay una lista. Rubio. Quien patea, quien no patea, quien esto, quien patea los córneres, quien patea penales. El mato Rubio no ha cargado para que los penales de alas. Y por eso te digo, es un tema de personalidad del jugador. Pero no lo justifico a Ascua que se falló, sino tú la personalidad y los de a parar y agarrar la pelota y patear. Quizá la pateó mal, feo, es otra cosa. Dos hechas antes fue a caer a toda la tribuna cuando no había tribuna. Claro. Y ella vio algo que se le venía encima, Ascua. La interna es brava, es difícil de manejar a una interna en ese tipo de situaciones. Sí, porque tú no sabes cómo puede reaccionar todo. Tú tienes 25 compañeros con diferentes personalidades, diferentes gustos, diferentes estos. Y cuando no se dan los resultados, es peor. Sale mucho. Muchas cosas malas, se puede decir. A mí me dijeron, Rinaldo casi se va a los golpes con algunos. Pero eso pasa, eso pasa. Eso pasa, pasa mucho. O sea, a veces uno no se da cuenta porque pasa en plenos resultados cuando te van bien. O sea, también. ¿Te ha pasado? ¿Has visto peleas en vestuarios? Sí, sí. He visto peleas en vestuarios, he visto peleas, he visto enfrentamientos que nos hemos metido. Yo tuve un altercado con el Negro González, me acuerdo, que discutimos en un partido de Copa Libertadores. Discutimos dentro del campo. Y justo terminé el primer tiempo de entramos. Y yo estaba entrando y el Negro González al toque me pidió disculpas. O sea, ¿me entiendes? Esas cosas pasan. Pero ¿qué pasa si el Negro no me hubiera pedido disculpas y yo entraba y nos agarraba? ¿En la del 2010? Sí, o sea... ¿En qué partido nos llegaron todos? No, pero es que por una jugada. O sea, a veces no los resultados son los mejores, sino a veces por temas de jugadas. ¿Me entiendes? Me has llevado... Siempre lo digo, no tengo problema. Mi hermano es hincha de Alianza. Y mi padre Astro también. ¿Qué se siente ver con el mejor partido de la historia de Alianza? ¿Quién es el Libertadores? Y ser capitán, imagínate. Bonito porque ya recuerdas ya. O sea, muchas cosas... Recuerdo y salen ustedes. Sí, recuerdo y siempre salimos nosotros. Pero ya eso ya es como se dice pasado y haber vivido esas cosas. Primero haber salido campeón con Alianza en el Centenario. Quizás haber metido el mejor gol de toda la historia de los Clásicos. Para la gente que lo vio. Estar en una Copa Libertadores que Alianza no tenía y ser el capitán. O sea, yo siempre dije, flaco, así como aparecí, me gusta desaparecer. Yo aparecí en silencio, me gusta desaparecer en silencio. Fue mi momento, fue mis años, fue esto. Quizás la gente lo recuerda, me pasan a vos todo, pero soy feliz. Soy feliz con lo que hice. Quizás se ha podido dar más, se ha podido hacer, pero soy feliz. Y tranquilo. Cuando entró el zorro al vestuario, ¿verdad que le decían Messi, Messi? Sí, el Messi negro le decían. El Messi negro. No jugabas hacia eso. Pero cuando narraron el partido también hubo algo así. Claro, es un rayo. Claro, el rayo que parece el Messi negro. Pero el Messi estaba en su mejor momento. ¿Qué partido? Y con eso tuvo algunos partidos más y lo vendieron, el zorro. Ahora, ¿por qué le cuesta tanto? Ese año me recuerdo que la U también avanzó a la siguiente fase. La U pierde con Sao Paulo, ¿no? Correcto. En penales, en penales y en top, me acuerdo, que atajó en el Morumbí. ¿Por qué ahora nos cuesta tanto? Por el tema del ser competitivos. O sea, tú ves nuestro torneo local. A veces veo el torneo local, hay 50.000 amarillas. Cortan mucho el árbitro. Y ese mismo árbitro, cuando va a dirigir a torneos internacionales, te saca dos o tres amarillas. Por ahí. Las herramientas de trabajo que le damos a los jugadores, creo que no son las mejores. Como un terreno de juego, en buenas condiciones, que todos los terrenos de juego te lo mojan el campo para que sea más rápido y más fluido. Y aparte, nosotros no estamos preparados para un buen, físicamente, para un torneo de alta competencia. Te lo puedo asegurar. No sé, cualquier jugador de Alianza, la U, Cristal, que ahorita están jugando torneos internacionales, termina un partido de Copa Libertadores, termina muerto. Termina un partido de torneo local, termina un fresco. Es el ritmo de competencia que hay. Yo creo que es el ritmo de competencia. Y los refuerzos también. Yo hablo mucho de las contrataciones extranjeras, por ejemplo. Claro, es que tienen que venir a sumar, tienen que venir a aportar. O sea, una cosa es aportar afuera, hablarle a los chicos, pero tienes que aportar adentro también. Yo creo que tienes que aportar adentro, en pleno campo de juego, ¿no? Porque tú recordabas a Nero González, por ejemplo. Nero González era un muy buen volante central. Nero transmitía y te ayudaba muchísimo. Juegaba muy bien. Juegaba muy bien en ese equipo. Entonces, el central, por ejemplo, no era igual. ¿Cómo se llama? Sosa. Héctor Vidal Sosa, ¿no? Sí. Podía de Quil, ¿no? 10 segundos era una cagada. O sea, arrancando, hermano. O sea, tan temprano danos tiempo, ¿no? Sí, es que yo creo que, mira, de esos jugadores de la Copa Libertadores que hicimos, esa Copa Libertadores... Era Perón, salvo Montaño. Montaño, que no jugaba, estaba en la banca. No jugaba esa en la banca, claro. Nero González, extranjero. Y Sosa, que a veces no jugaba porque jugaba el Cholo Solís. Claro. Y, claro. Después eran todos. Y después éramos todos. Le jugaba en la volante, Traubara por fuera con Joel. Con Joel. Con Nero González conmigo. Arriba el Zorro con Iñatan. Iñatan Fernández. Y atrás el Cholo Prado, Cholo Prado, Villamarín, el Cholo Solís, Salta Paz, Salomón. Y lo que sí nos dimos cuenta es que teníamos que salir a competir. De repente, por momentos, no se jugaba bien, pero combatíamos. Tapaba a Salomón. Salomón, tapaba. Atajó Forsyth también. También, pero tapó los últimos partidos, tapó allá en Chile. Había una interna allá adentro. Sí. A nosotros nos pareció raro que ese partido lo tape Salomón, ¿no? Perdón, este... George. Nos pareció. Nos cayó como un balde de agua fría cuando dio la lista de quiénes se empezaban jugando, ¿no? Costas. Sí, el técnico fue Gustavo Costas. Porque el titular era Salomón. Claro, toda la campaña. Toda la campaña había sido Salomón y en el torneo local también lo tapaba Salomón. Y venía en buen momento. Venía en buen momento. Quizás son decisiones a veces que uno no se las explica, no las entiende, pero que el técnico se le pasa por la cabeza. Tenía que meter a la Atalanta. Luego fue metido a la Atalanta, George. Sí. Muchas veces eso también influye, ¿no? Que se mató la cagada. Creo que fue antes, ¿ah? Antes que se vendiera a la Atalanta. Sí. Él llega a Alianza de... Ahí, y se mató la... Sí. Porque más allá de la posición adelantada y todo lo más. Correcto. Más allá de que la posición adelantada fue un error. Porque la sacas en medio. Correcto. Igual, yo siempre digo nada contra el Forza. Me voy a caer muy bien. Es una persona muy simpática, lo que te he invitado como tú quieras. Jamás en mi vida había un arquero atajar de noche con gorro. De noche. Él se era de su look, primero. No, el look, bueno, para la... Claro, o sea... ¿Cómo atajar con gorro de noche? Me ha pasado con varios. Ahí hubiste un par también en la Premier League una vez pasada con gorro. Calero también, colombiano, también tapaba con gorro. De noche, bueno. Con gorro. Pero ese porque estaba medio pelado, bro. Ahora, volvamos a... Nos adelantamos unos años. Experiencia en Polonia. O sea, hay que ir a jugar a Polonia. Primero por el idioma. Después, porque en el Lechbosan era un equipo que no teníamos tan mapeado. la Liga Polaca no se tiene mapeada. No se tiene. Pero en ese momento el Lechbosan era como potencia de Polonia. Ustedes jugaron UEFA, Europa League, o sea, era... Sí, o sea, yo me voy a Cristal después y de Cristal sale, bueno, un empresario X me llama y me dice, ¿sabes qué? No sé cómo me ubica. Y me dice, ¿Gente, ¿quieres irte a Polonia? Y yo le digo, ¿Polonia? Y en ese tiempo si había internet de empezar a buscar dónde quedaba y todo esto y con qué y el equipo. Y me dice, y yo le digo, ¿Cómo así? No es que me llegó un video tuyo, sinceramente hasta ahorita no sabemos cómo llegó un video mío o quién le pasó y al técnico le ha gustado. Bueno, mándame la propuesta. Me mandó la propuesta muy interesante económicamente se podría decir y ahí es donde hablo con la gente de Cristal. Y la gente de Cristal, me acuerdo, estaba Chemo de técnico y estaba todavía high, me mandó el beck y gente que manejaba Sporting Cristal y yo le iba a Chemo, le digo, Chemo, mira, me ha ido a Polonia. Me dice, ¿Te vas a ir a Polonia? Está loco, quédate acá conmigo que esto es el lot. Chemo, ¿pero hay esto? Ah, me dice así. Ah, ya, me dice. ¿No quieres un técnico? Le dice Chemo, me dice, ah, ok, no te preocupes, te doy permiso. Pero justo jugábamos la siguiente fecha con Alianza, me dice, ¿vas? Pero antes el partido con Alianza regresa. Yo voy a hablar con la gente de Cristal, con los dirigentes. Pero de todas maneras, yo fui a Blon, me dieron permiso. Pero para esto empecé a chequear dónde quedaba Poznan, Poznan en la ciudad, que era la frontera justo con Alemania, costado de Berlín, empecé a ya investigar el equipo. El equipo era de, como decir, el equipo más grande es el Legia Varsovia y el Wysla Traco. Sí. Que siempre son en Céspedalos. Y el Poznan era como un, entre comillas, como cristal, se podría decir, el tema de hinchaje, ¿no? Se llevaban los dos hinchadas, pero... Y más, me has hecho acordar a la gente que nos está viendo, vayan a buscar el video del último clásico Legia Varsovia contra el Wysla Kakovia. La cantidad de bengalas que metieron los delincuentes estos. O sea, si se suspendió un partido en Chile, eran unos energúmenos. O sea, acabo de ver el video hace dos días, por eso lo digo, que vayan a buscar los buenísimos. No, y la barra de nosotros también es impresionante. Todos los partidos que nos podamos colocar eran una fiesta. Una fiesta era bengalas, banderas. ¿La barra blava sabían o no? No mucho, no mucho, pero sí era una fiesta. Lo vivían bien. Se preparaban para ese partido. O sea, de un día antes ya iban al estadio la barra o la gente y dejaban todo limpio, todo armado, pero cuando sale el equipo, hartó. Y eso un poco, empecé a investigar y voy, paso, me acuerdo, llego y el técnico me cita a su oficina sin conocerme y estaban viendo, justo estaban viendo mi video, el técnico, el asistente y el preparador de arqueros. Yo llego a un empresario y me presentan y el preparador de arqueros hablaba español, medio mordido y me dice, ¿eres tú del video? Y justo pasan los goles, el de volea, empezaron a pasar en el clásico, en el clásico, pecho así, el pato de tracito. Ya estaba en cristal, hago el de gol de a Boca Junior que le pego fuera el área, también pasa el gol de Boca, la Copa Libertadores y me dice, hola Boca, me dicen, ahí ya le empiezo a explicar Copa Libertadores y igual como, eres tú, me dice, yo todo canchero así, le digo, soy yo, si no, no estuviera acá, le digo así, si no, no estuviera acá, ese soy yo. Ah, me movió la cabeza. Ok, mañana conversamos, vemos el tema de los exámenes médicos y se encarga. Llegué, exámenes médicos, el tercer día, los exámenes, sí, muy rigurosos, tercer día me dice, yo ya tenía que regresarme porque me habían dado permiso, querían que me quede todavía para firmar contrato, no, me voy, me voy, me voy, y yo he firmado contrato acá recién, yo me vengo y es donde me mandan el contrato y tomé la decisión de irme para ver si verdaderamente estaba preparado para jugar, ya con 27 años creo que yo ya quería salir también. Una cultura totalmente distinta, el tema deportivo también totalmente, que las primeras fechas la pelota la veía pasar así nomás, que escuchaba que el técnico decían que me la den a mí, pero la pelota era así, 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 hasta que... ¿Usted decía muchachos juego para ustedes? Sí, yo decía, ¿en serio? Yo decía, ¿a dónde qué fútbol he venido? Porque no la tocaba, hasta que empiezo a ser más protagonismo a la cuarta fecha donde meto dos goles de visitante, uno fuera el área y otro de izquierda que la pincho y ahí es donde más o menos empiezan a... ajá, este sí, ¿no? Hay que dársela a este, hay que dársela a este. Porque no te conoce nadie, es la verdad, no te conocía nadie, o sea, hasta que empiezo a concentrar con un compañero que sabía, era polaco, pero era chivolo, que sabía hablar español y él me googleaba y me enseñaba los goles en la concentración. ¿Eres tu genio? O sea, me enseñaba los goles, me decían genio, ¿no? Y me enseñaba y me decían los goles, wow, qué buena branca, me decían, buen gol, que eso es el otro. Y ahí es donde empiezan hasta que después, justo la séptima fecha, hago el mejor gol del año también allá en Polonia un centro y una tijera y ahí empiezo a ser ya y la gente empieza a preguntar de dónde vengo, de dónde esto, o sea, ahí empieza a ser más prensa, ¿no? Que la gente viene acá todavía, me acuerdo bien, el dueño del equipo a Perú con la traductora, el dueño del hijo a querer llevarse más chicos, más peruanos. ¿Abriste una puerta? Sí, fui el primer peruano en Polonia. Claro, oye, fue Hernández, fue Hernández, fue Guali Sánchez, fue Joel Herrera, fue Anderson Cueto, y al siguiente año empezaron a ir más chicos, ¿no? En ese plantel con Hernán estaba Lewandowski. Estaba Lewandowski. El segundo año ya llega Hernán, el segundo año, segundo para tercero, llega Hernán y justo también llega Lewandowski, pues, ¿no? Lewandowski, pues, que en su momento era un chico todavía, ¿no? Era un chico, pero que ya tú veías y este, tú veías este, para ser nueve, europeo, técnicamente, dices, no sé, su papá debe ser sudamericano, tiene algo de sangre sudamericana, es que la verdad, porque los nueve típicos, europeos, técnicamente, son muy pocos, ¿no? Y la clase para definir parte interna, no siempre es arriba o no, este tiene, y lo vendieron después a la Borussia. ¿Pero tú lo veías y dijiste este llega? Sí, sí, hay varios, tú en la Liga Polaca, varios salían para Inglaterra, Fabianski, que estaba en el Arce, en la hora estaba en el Uruguayán, o sea, varios, el arquero, o sea, varios, 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 en sí, lo que pasa es que nosotros no conocemos mucho la Liga Polaca, al no conocer, no sabemos mucho eso, pero tiene buenos jugadores, que ha hecho viaje, o sea, y ha crecido bastante, a raíz de que entra Polonia, el siguiente año que yo estuve, ya entra la Comunidad Europea, porque no estaba en la Comunidad Europea. Pero usted juega en Europa League. Sí, pero lo que pasa es por ser un país que de repente todavía no tiene buenos equipos, entre comillas, tú ibas a las previas. Claro, vas pasando de rondas. Vas pasando de rondas, como hiciera acá la suamericana, ¿no? Pero ya tienes 35 rondas. Claro, 35 rondas que ahí quedabas, o sea, quedabas porque después te ibas a enfrentar a varios equipos, te enfrentabas, primero empezabas con los rumanos, después este ucraniano, después lo de Azerbaiyán, y es eso, ¿no? Se da tu regreso al fútbol peruano después de una experiencia, antes de hablar de un fútbol peruano, ¿una anécdota que te acuerdas de Polonia, de algo raro? ¿Puedo ver? El idioma, la escritura, algo que recuerdes. La comida, ¿no? La comida, sí. ¿Qué es lo más extrañado, la comida? Yo me serví un típico, pero más que todo en la concentración, porque en casa cocinaba a mi esposa, la familia y mi esposa muchos viven en Estados Unidos, y a los dos días nomás llegaban, no sé qué puede decir, los aderezos, ¿no? Aquí a Madrid o eso, llegaba, mi esposa cocinaba, y mi esposa cocina rico. Y en una me dice, hay una ensalada que parecía con gelatina, me dice, muy buena, muy buena, me dice, para la agarro, para la corto, y tenía como un ají medio picante, medio, pero no el picante de acá, medio entre picante y amargo y la agarro, y tan, empiezo a morder y lo boto al plato del compañero. En plena concentración. Pero la comida así, nada que ver, nada que ver. Eso me costaba a mí cuando yo concentraba. Yo concentraba y tenían que darme algo diferente, me costaba mucho. Porque su comida es muchos embutidos, siempre una copa de cerveza o de vino, muchas ensaladas, pero esas ensaladas que con gelatina, que para nosotros, la gelatina, ellos la metían en ensaladas, ¿me entiendes? En gelatina, en las ensaladas. O sea, claro, tú veías ahí la gelatina y adentro tenía verduras. Qué asco. Y yo decía, ¿qué? ¿A dónde? Por eso ellos me hicieron probar eso. Por joder. Por joder. Pero después, sí. Y una vez la policía, que me agarró, la policía, me agarró porque yo estaba caminando a regreso a casa, me acuerdo, habíamos dejado el carro. Yo lo había dejado el carro y habrán pensado, pues, este, que, no sé, este moreno allá, porque todos, yo soy, pero negro allá, todos son blancos, ojos claros, y la policía me para, yo tenía que, un mes y medio, dos meses recién. Y abonando. Caminando y no sé, alguien habrá hablado, alguien habrá dicho, ¿y este qué? La policía me llama y yo en ese no sabía nada de polaco y lo único que sabía, y Jemidomo, este, me estoy yendo a mi casa, y Jemidomo, mi casa, este, que me espera mi, mi yona, esa esposa. Y Jemidomo, él daba mi esposa. Me miraba, no me lo, no, si yo agarraba el teléfono, le marcaba al, al jefe equipo, no me contestaba, no, vamos arriba, no, no, hasta que me empujaron, me agarraron, allá si no, acá no me, acá no me peleo, me digo, no, no hago nada, porque, no, le decía así, este, después le puse, en el carro, no sabía qué hacer, de la desesperación, que ya me metieron al carro, pongo ahí, y era pues, el jugador de la esposa, me pidieron disculpas, porque la primera, el primer mes, todavía no arrancaba la liga, no jugaba, todavía, no me conocía, o sea, no sabía quién era, pero no sé quién, hasta ahorita, no sé por qué llamaron, y la policía paró a mi costado, y me metieron, y me estaban llevando a la comisaría, hasta que después recibo llamada, y lo que pasa, que allá los carros policías, no tienen para abrir la puerta, ni nada, no tienen, o sea, se abre por fuera, claro, tocaba esto, y le enseñaba, porque me llamaba Lucas, le esposnan, le pongo, le pongo, llegamos a la comisaría, me abren, y ahí le enseño, y empiezan a ver, a ver, a ver, y Lucas me llama, Lucas, el jefe de equipo, se ponen a hablar en polaco, y ahí me pedían, disculpa, 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 que me llevaron hasta mi casa, me dejaron en mi casa ya, pero hasta ahorita, no sé por qué, no sé por qué, ¿por qué te pararon? Lucas dice que me vieron caminando sospechoso, choro, me vieron, y yo me acuerdo, que estaba caminando con dirección, para mi domicilio, me acuerdo, bueno, una anécdota para contar, una anécdota, acá no he subido en un carro policía, imagínate allá, no te cases sin antes conocer, el tomate de Cieneguilla, bodas y eventos integrales, todo en un solo lugar, disfruta del verdadero, todo incluido, para bodas y eventos, alístate, cásate y diviértete, luego de tu travesía en Polonia, regresas a Alianza, una temporada larga en Alianza, cinco años, y terminas tu carrera en León de Huánuco, no hablamos de la selección, vestirse la camiseta de la selección nacional, pero crees que quizás, pudiste darle algo más a la selección, sí, yo creo que ahí, donde uno, ya cuando termina tu carrera, o en pleno proceso de tu carrera, analizas, y creo que un poco eso es lo que me faltó, consagrarme en la selección, pero ya van pasando los años, y vas viendo cómo se dio, tenía a dos cracks en mi puesto, pues en ese tiempo, estaba el Chorri y estaba Solano, era muy difícil, tenías que marcar una diferencia importante, en lo personal, ahorita lo creo eso, porque siempre estuve quizás en todos los procesos, sí, 2006, 2010, claro, o sea, estuve con todos, estuve todos los procesos, pero, estaba arriba Sabañol y estaba el Chorri, y en cinco meses no se perdía ningún partido, no se perdía ningún partido, son jugadores con 100 partidos, creo, los dos pasan los 100 partidos, en su selección, y eso es un poco que siempre, siempre, porque en la sub-23 me fue de la mejor manera, esa sub-23 fue la de, de Claudio Pizarro, la de Pizarro, la de Pizarro, que estuvimos cerca de clasificar a las Olimpiadas, la del partido histórico de Paraguay, claro, estaba Papelito Flores, estaba Papel, estaba también Leado, estaba Walter Rojas, estaba Machito, Cordero, un equipazo, tremendo, tremendo, el Chino Huamán, tremendo preolímpico, hicimos un preolímpico de la misma manera, estaba el Cóndor en ese equipo, estaba el Cóndor, el Cóndor, esa Bárbaro también, pues que no nos subieron después, pero, ¿escribió Teddy la cosa? Teddy también te escribió, claro, Teddy era el técnico, claro, Teddy era el técnico, hicimos la Copa de Leyendas del Fútbol 7, y claro, yo digo que a esa Bárbaro lo habían sacado, por no cantar el himno, ya, claro, y luego a esa Bárbaro lo confesó, que era una religión, que no cantaban el himno, y Teddy nos escribe en vivo, y nos dice, yo no lo saqué por eso, lo saqué por otra cosa, bueno, está bien, cosas internas, cosas internas, yo tenía entendido que era por eso, se enojó, te digo, no, pero por eso te digo, después de irme bien a la selección, todo día encontrarme una selección adulta, con esos dos bravos de la selección, era, tenía que tener un nivel, pero en óptimas condiciones, ¿no? Tú jugaste en ese sub-23 con Pizarro, correcto, y a Claudio, a quien le hemos escrito por internet, no nos contesta, a Claudio siempre se le ha, ¿tú has compartido esto a Claudio? En la selección, en la menor y en la mayor, sí, también, siempre se le ha hablado de que era como líder, que no era un buen líder, tú que lo has compartido, lo has tenido adentro, de chico y de grande, ¿cambió, se agrandó Pizarro con los bravos de Calvario? No, se equivocaron, en las 10 sub-23 yo concentré con él, y ya era figura en Alemania, claro, la rompía toda, quizás por ser como es él, durante la, hacia la gente, hacia la prensa, lo califican de esa manera, pero, pero Claudio es un tipazo, o sea, Claudio es un tipazo, es un tipazo, te lo puedo decir, en el ambiente de nosotros, nosotros le decimos el blanco negro, ¿por qué? Porque tiene esa chispa, tiene eso, o sea, entra contigo, conversar, si tiene que ayudarse, por eso la gente que no lo conoce, lo califica así como es, pero no, es un tipazo, un profesional, eso sí, la carta va a acabar. si te tuviera que decir, Vicengol, abrazos, el podio de los mejores jugadores, con los que jugaste, compartiste una, la cancha, lo que pasa es que es difícil, o no me metes, sin darle orden, tres que digas, con esto fueron cracks, cracks, para mí, Claudio, Jefferson, porque para mí cracks, es que también afuera la hayan roto, se puede decir, y Lewandowski, o sea, me ha tocado estar con justo tres delanteros, ¿no? Y tres mejores amigos que te haya dado al fútbol. Amigos, y me ha dado muchos, ¿no? Muchos, muchos me ha dado, o sea, pero el tema de, quizás, con Marco Churliza, me tiene algo más de, de unión, por mis hijos, que se tratan de primos, su esposa con mi esposa, han sido socias en negocio, o sea, después con nosotros, pudo tener también, pero, una afinidad, ya entre familias, yo creo que con Marco, ¿no? ¿Te ha dado enemigos el fútbol? No, porque, me siento, la verdad, flaco, me siento feliz, porque yo me encuentro con gente de cristal, me encuentro con la gente de la U, y me piden fotos, y me dice, justo, hace poco, el día de ayer, salí a comprar, y me encuentro con uno de la U, y me dice, ¿puedo, pongo una foto? Pues yo soy hincha de la U, pero siempre recuerdo ese gol, y me da la tranquilidad, que siempre hice las cosas bien, Pero tiene que ver con el perfil también, ¿no? O sea, nunca fuiste, a ver, nunca declaraste más, nunca, nunca fuiste un grosero con el rival, No, traté de ser como, de ser como soy, como persona, ¿no? Dentro del campo sí, algunas cositas, pero dentro del campo, yo sé que quedan ahí, pero después, este, me han gritado un montón de cosas, pero siempre he sido perfil bajo, yo, así como te dije al comienzo, así como aparecí, me gusta, desaparecí tampoco, dije nada más, en algo en mis redes, no voy a jugar más, y nada, o sea, así, ¿el mejor técnico que tuviste? Para mí, el mejor técnico, el mejor técnico que me marcó, muchas cosas, fue Pablo Autori, a pesar que no, en el principio no quiso, no, no es eso, sino es que muchas cosas se manejaron mal, ¿no? Pero Pablo Autori para mí fue, y yo creo que si preguntas, varios te van a decir Pablo Autori, hasta el mismo Chicho, yo sé que Chicho tiene contacto mucho con él ahorita, porque Pablo Autori te marcó muchas cosas, no solo dentro del campo, sino afuera, ahora, ¿se le trató mal a Autori, no? Sí, ya me anunciaron mucho su nombre, ya entraron ya temas muy complicados y muy privados, que no se puede manejar eso, ¿ventilar el contrato de un técnico? Sí, o sea, ventilar contratos, hablar de montos, hablar de esto, hablar de esto, ahí creo que, yo creo que se equivocaron, quizás a los técnicos, no se, no se le dan los resultados, pero no se le puede tratar así tampoco. ¿El peor técnico que tuviste? No, no lo puedo decir por respeto, pero sí he tenido técnicos... ¿Tú has tenido técnicos malos? Sí, sí, es que en esta 17 años, y 6, 17 años que he jugado fútbol profesional, tienes de todo. ¿Pero qué es un técnico malo? No saber plantear un partido, de repente no saber, ¿Ahí tengo que decirle a chicos, vayan a hacer lo que saben? No lo que saben, sino ya armo, no sé, un entrenamiento, armo dos grupos, tres grupos, ya reducido, y esto nada más, pero no te paran una pelota parada, quizás no hay, pero sí hay muchos técnicos. En las últimas semanas se ha hablado mucho de la camita, ¿el futbolista le puede hacer la cama al técnico? ¿Le hace la cama al técnico? No, no existe para mi flaco, quizás los resultados no se dan, no hay respuesta del jugador, cuando las cosas te van mal, no encuentras respuesta del jugador, a veces hasta te nubla, ahorita las circunstancias que están pasando ahorita con, con cómo se llama, con Sporting Cristal. A ver, estamos sinceros, yo la verdad siempre digo, me parece una falta de respeto mencionar la palabra, porque creo que, es incomprobable, pero uno se da cuenta que hay jugadores que quizás no están pasando su mejor momento, o están incluso hasta distraídos. Sí, hay jugadores que están distraídos, que bajan el nivel y esas cosas piensa la gente o el periodismo en general que son camitas y no existe la camita, porque tú no sales a perder, tú no sales a, a cómo se llama, a querer que me vaya mal, ¿por qué? Porque después me van a gritar a mí también, o sea, no es eso. Ahorita la U, pensaban de que también con compañeros llegan a la camita, no, ha venido y inyectó otra cosa a este Fosati, hizo dos, tres cambios tácticos, puso otros jugadores que de repente para la gente tenían que jugar y el equipo levantó, pero eso no son camitas, son a veces, son circunstancias que el futbolista no está preparado, o sea, emocionalmente estás pensando otra cosa que en tu pleno equipo. ¿Alguna vez te ajustaron a un vestuario? Sí, muchas veces. ¿Te pegó la barra? No, no, no me pegó, pero en líneas generales al grupo, al grupo, no a mí directo, sino al grupo que reaccione, pero sí, varias veces ha ido la barra de alianza. Ahora estás de este lado, nos contabas en el programa, ¿cómo te ves de cara al futuro? ¿Te ves comentando partidos? ¿Te ves como entrenador? Entrenador no me veo, me gusta, como te dije antes, afuera de cámaras, te dije pues que justo me habían invitado para mirar algo nuevo, estar mirando una cámara, estar mirando la otra cámara, que se prende el pronter y esto, es algo nuevo, sin haberlo estudiado, o sea, sin haber estudiado nada, me dijeron, vení, queremos conversar contigo, ¿qué es esto? No me dijeron, de repente si me decían de que era para ser conductor, de repente ni iba, no puedo decir la verdad. Me pasaron la voz, me parece bien, ya voy a más de 100 programas, más partidos con la selección, vas aprendiendo el día a día, vas aprendiendo, vas viendo, vas analizando distinto, porque a mí siempre me gustó analizar los partidos y me gusta analizarlos. O sea, perdimos una buena pegada, pero ganamos un analista. No lo sé, quizás. No se te ocurra narrar nomás. No, narrar sí no, narrar sí no, lo veo más complicado. Está dura la plaza, está dura la plaza. Bueno, y te vemos en el Fútbol 7, que la verdad es un placer, yo la vez pasada me tocó hacer el partido justo de los íntimos y es un placer. O sea, el pase, me pasaron el video, el pase no, Lucas Avedres. No se pierda la categoría, no se pierda la categoría y bueno, yo tengo 30, 35, yo crecí viendo esto, viéndolos a ustedes en la cancha. Entonces, ahora uno que los veo, disfruta y dice, vaya, qué jugadores. Sí, a mí siempre me va a jugar Fútbol 7 y si me llaman para estar primero con mis amigos, mis compañeros, en un momento, te suben vestuarios, enfrentarme también a otros que en su momento también fui compañero, yo siempre voy al Fútbol 7 a pasarla bien, flaco. Quizás en el momento uno quiere ganar, pero vas a pasarla bien. Se gana. Vas a pasarla bien, ¿por qué? Porque ya ahora eres, en ese tiempo eres ejemplo, ahora eres padre de familia, ejemplo, de repente tú tienes algunos chicos porque varios trabajan con chicos, eres imagen. No te puedes agarrar a golpes. Correcto, no puedes agarrarte a golpes, no puedes patear al compañero, quizás de repente algo y eso va a ir a pasarla bien y que la gente que va, que la disfrutes. ¿Qué es eso? Bueno, los que quieran ir, Polideportivo 1 a la Viena, todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, lo pueden ver a Quinteros, pueden ver a jugadores de Universitario, de Sporting Cristal, el cóndor, el hermano hizo dos goles con derecha stick que aún sigo la época. Era contra Ecuador, cóndor. Bueno, un placer, Henry. No, gracias, flaco, gracias por la invitación, por estar acá, por recordar, por hablar, que es lo más lindo de nosotros del tema fútbol. Henry Quinteros estuvo con nosotros en Tiempo Muerto. Este programa llegó gracias a Mi Tercer Lugar Surco, Securex, Joma, Family Dental Salazar.